Exaltado, exaltado Jesús, vamos dile conmigo Jesús Tú eres el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores Gracias por ver el video Vamos, cántalo Un alabanza, un clamor La creación alza su voz Es como un río de adoración Que fluye de nuestro corazón Para ti, Señor Santo Eres Santo Todo poderoso Digno de honor Digno Eres digno Todos los pueblos cantan Que tú eres el Señor Un alabanza, un clamor Jesús es para ti La creación alza su voz Alzamos nuestras voces Eres santo Todo poderoso Todo poderoso Digno de honor Eres digno Eres digno Eres digno Eres digno Eres digno Todos los pueblos cantan Que tú Eres digno Eres digno Eres digno Eres digno Eres digno En general Eres digno Para ti, Señor Eres digno Eres digno Díaz Santo Eres Santo Todopoderoso Todopoderoso Vino de honor Vino de honor Vino de honor Todo poderoso, digno del fondo, digno, 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 eres digno. Todos los pueblos que andan, que tú eres Señor. Los pueblos que andan, que tú eres Señor. Los pueblos que andan, que tú eres Señor. Los pueblos que andan, que tú eres Señor.